Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos al análisis de un mazo super interesante que quizás ya lo conozcáis porque se alzó con la victoria en el campeonato nacional de Alemania, esta baraja que podríamos bautizarla algo así como water toolbox o no lo sé muy bien Hombre, a ver, toolbox como tal no es, yo creo que es water, como diría el campeón nacional, Criso Agualantis Amanatidis que de origen griego, si no recuerdo mal, es un nombre bastante complicado, lo llamó water powerful o algo así o water force, algo así y yo creo que es el nombre apropiado para este mazo La fuerza, la fuerza del agua, porque no hay como, no sería toolbox como Mew en el sentido de que tienes un montón de atacantes, no, aquí te centras básicamente en se imita y en ganar con él básicamente Queremos presentaros este mazo porque la verdad, los resultados quizás son muy buenos, creemos que es un muy buen metacall, se cargó a todo, vais a ver ahora en las partidas de demostración como te comes enteramente al formato Y estas cosas la verdad son muy interesantes porque son una muestra más de hasta donde puede llegar la creatividad de los jugadores Además que el de Criso Agualantis lo que dijo en la entrevista Vamos a llamarle Criso de ahora en adelante Criso no, vale pues Criso estuvo comentando que él estuvo probando Naima, su primera opción era esa, luego si no recuerdo mal era Trevenant, entonces él dijo voy a probar este mazo Sí que más inspiró en una que había visto de Brasil, que llevaba a Aurorus y cosas así Sí, a Aurorus X, porque llegaba a unas cantidades de daño muy grandes y él dijo que esto daba un elemento sorpresa muy grande Nadie sabía jugar contra esto Y efectivamente nadie supo jugarlo y se alzó con el campeonato Así que vamos ya a enseñaros el mazo de esta especie de Water Force, porque la verdad es espectacular Y os vamos a decir como lo vamos a adaptar al nuevo formato que se nos viene ahora con todo lo nuevo de Fates Collide Bueno, como podéis estar viendo a simple vista, o sea el mazo lleva o digamos que los principales protagonistas son los Pokémon tipo agua Y nos vamos a aprovechar muchísimo de ellos con el atacante principal que es Seismitoad X Es una carta absolutamente bestial, pero es que lo importante de esta carta ya no solo es que haga item lock Sino que en esta baraja lo que casi vamos a usar más es martillazo explosivo Sí, efectivamente, hemos estado durante mucho tiempo aguantando los Quacking Punch de nuestros Seismitoad oponentes Y haciéndolos incluso nosotros, porque hacemos 30 puntos de daño por doble energía incolora Y hacemos que nuestro oponente no utilice objetos Pero es que ha habido ya una evolución que lo estáis viendo ya constantemente Que ahora Seismitoad se ha convertido en un atacante Y es que es un atacante muy bueno Con martillazo explosivo hacemos por 3 energías, 2 agua y una incolora, 130 puntos de daño Y a cambio nos llevamos como coste, por decirlo así, 30 puntos de daño a nuestros Pokémon en banca Que eso yo creo que llega a un punto en el que nos da igual Y aparte, 180 de vida, cárgate ese maldito muro que con un faldón se convierte en 220 El atacante principal, pues, el Seismitoad, que con faldón furia luchadora Que además lo vamos a poder poner prácticamente a todos los Pokémon que llevamos Se suben además 40 puntos de daño y un Seismitoad de 220 Que además se va a estar curando con Mar Agitado, que es lo mismo Y obviamente vamos a mitigar el coste que implica martillazo explosivo, Grenit Hammer Porque vamos a curar los 30 puntos de daño si tenemos 2 Pokémon agua Y luego aparte que Mar Agitado, por ejemplo, es una manera increíble para destrozar a Trevenant O sea, Trevenant no nos puede hacer prácticamente nada Nolificamos totalmente sus ataques, sus Silent Fear Eso es, así que lo que vamos a hacer es meter muchísima presión a nuestro oponente Primero con Quaking Punch, con Grenit Hammer, mientras nos vamos curando Y luego además, o sea, vamos a aprovecharnos del tipo agua Esto quiere decir que vamos a llevar a este Pokémon a mi presión abonada Este Pokémon me parece muy... Mara Fiex Es un completo descubrimiento Para empezar, con tubo acuático, todos los Pokémon que tengan una energía agua unida se retiran gratis O sea... ¿Es como Darkrai? Sí, sí, implicaciones que tiene esto Se imitoa, se retira gratis No hace falta meterle una piedra a Pomex con el faldón Y una energía se va a ir 3 para atrás Tiene 3 de costo de retirada No sabéis lo engorroso que es retirar eso manualmente No, no, no puede Y sobre todo, tiene 120 de vida Que no es demasiado bueno Pero por lo menos tiene 10 puntos extra De Manafie que, por ejemplo, contra Drudigon De Seymine Que, por ejemplo, contra Drudigon Pues no nos lo mata porque son 10 puntos más Pero es que luego, aparte, o sea, es que se veía en los streamings que hicieron Que Manafie atacaba Sí Y no es malo el ataque O sea, son 2 energías de agua 60 y encima hacemos mar agitado a nuestra banca Sí Y la verdad, eso de poder negar premios y estar curando Me parece un Pokémon muy bueno contra, por ejemplo, Trevenant Puedes estar atacando con él y estar curando toda tu banca Efectivamente Entonces, ¿qué más atacantes llevaba Criso? Aparte de Seismitoa Pues mira, llevaba 2 copias de Articuno Me parece una carta muy buena Y sobre todo, o sea, te da una versatilidad para jugarle a Nightmatch Y llevarte de 2 en 2 de los premios Que Nightmatch, incluso, o sea, se vio la final Y en el top 4 de Criso Tenía game asegurado con Articuno Porque remataba, dejaba a un poquísimo de vida A lo Shaming No, no, a lo Shaming ¿Qué leches a lo Shaming? A Seismitoa y a Giratinas Y luego cogía y venía Articuno Y hubo un momento en el que el oponente vio Que automáticamente perdía con el ataque de Articuno Y antes de eso, le concedió En plan, no quiero ser humillado por Articuno No quiero que te lleves 3 premios Articuno, chicos, tiene Delta Plus Que no es una habilidad Por lo tanto, no se puede negar Y es que si mata un Pokémon Nos llevamos un premio más extra Esto quiere decir que si matamos un básico Nos llevamos 2 premios Y luego también que Criso había decidido Incluir una copia de Red Yais Lo veo muy innecesario Totalmente Porque contra Mega Evoluciones Lo tienes bastante crudo Y sobre todo Paras a muchas cosas Y contra Settile Mega Settile Que te coge y te hace un Cristo Entonces Te abre un canal Entonces te abre un canal Y yo creo que la mejor respuesta es Red Yais Aunque no te va a servir de mucho Pero lo que sí que vas a hacer Es retrasarle Y luego también Una respuesta muy útil Muy interesante Contra Bespiken By Plum Haces un Juppa Que ahora hablaremos de él Te buscas una aislas Le metes una energía Agua Lo que tengas delante Pones a la aislas delante Y dices Venga, matamelo No puedes No puedes Una Bespiken no puede matar Te estoy mientras controlando Y luego ya Cuando me da la gana Y tenga un 6mitoad cargado A pesar de la Iterlog Que me has impuesto Pues me voy a ir cargando Tus Pokémon Y si luego Y no solo con aislas Lo vas matando Aunque vayas a 140 o 50 Claro, claro, claro Lo pones ahí delante Y es que no te lo puede matar Porque tienen un Lysor Y hasta lo saquen La verdad que es Es una grandísima carta Y luego pues Para toda Dar la velocidad Al mazo Pues lleva Juppa X Que también me parece Bastante necesario Para conseguir 6mitoad Y sobre todo Sin preocuparte del coste retirado Está muy bien Y luego llevaba Tres copias de Xeming Pues ya sabéis Para darle Muchísima velocidad Pero la carta que hace funcionar El mazo Es esto Elixir máximo Es la revelación Ya lo visteis en la Mew Toolbox Que ahora mismo Todo lo que sea Cargar de turno 1 Un 6mitoad Es más fácil Con esto Lo tienes listo Elixir Miramos las 6 primeras cartas De nuestro baraja Y si encontramos Una energía básica La unimos Llevando como llevamos 12 energías de agua La verdad que Vamos a acertar Siempre estos Mas elixir Casi siempre Y luego también Una cosa muy importante Es que Con todo este Enjain De max elixir Y 12 energías agua Mitigamos el efecto Que puede tener En 6mitoad Un Hirachi X No Un Hirachi Perdona Hirachi normal Con Stardust Nos quitaba la energía especial No nos pueden hacer nada Por ejemplo Los heroes rivales Nos da igual Efectivamente Bueno si Nos puede quitar el faldón Pero ahí se queda Es mucho más difícil Por ejemplo Parar a Sismitoad De esta manera Y luego bueno Pues también llevábamos Bueno llevaba Criso 3 interruptores de energía Para poder manipular A su gusto El Pokémon que fuera A lo mejor sales de Jupa Y tienes que meter Una energía a agua Y con Recuperación de Energy Switch Lo que haces Es cambiar la energía Al Pokémon Después de hacer Un Elixir Y entonces ya de turno 1 Puedes ya atacar La verdad que chicos Este mazo Analizándolo de manera global Tiene paintings buenos Contra prácticamente Todo el formato Aves piquen Puedes pararla Depende evidentemente Como salgan ellos A Greninja la destrozas A Greninja la destrozas Porque es lo Una cosa Martillazo explosivo El camino para ganar A Greninja chicos No hacerle Quaking Punch Hacerle martillazo Explosivo De turnos Iniciales O sea Y así Greninja se muere No puede soportar Esa presión Y si jugáis Por ejemplo Mewtwo Gobs Contra Greninja Y ojo En los primeros turnos Si tenéis la oportunidad De cargar un Articuno Ah bueno Bueno ya estaríamos hablando Matáis un Froggy Y un Frogadier Con una sola moneda Y ya os habéis Con una sola cara Y ya os habéis puesto Cuatro premios Por delante de Greninja Efectivamente A Trevenan la podéis ganar Muy bien Porque lleváis los mares agitados Lleváis Mana Fee Y vais a estar Haciendo 130 130 La verdad que este mazo Tiene unos paintings Absolutamente fabulosos Gana también A las propias Sismito Y Giratina Ahora lo vais a ver En la partida de demostración Y nada más Simplemente tenemos desde aquí Que dar la enhorabuena A Criso Por el pedazo de torneo Que se marcó Si queréis jugar este mazo Y queréis añadir Yo personalmente Quitaría quizás un juez Y metería un N Y metería un N Y esto sí que es una consideración Yo personalmente Sí que dejaría un juez Porque eso de empezar De turno uno con un juez Es muy broken El N lo tienes Para el late game Por si te están ganando O para el principio de la partida Si no tienes juez Pues sigas teniendo 6 cartas en mano Pero early game Juan la verdad Funciona muchísimo mejor Es muy bueno Así que nada chicos Hasta aquí Este análisis de este mazo Tipo agua La verdad O sea Da unos resultados Fabulosos Creo que tuvieron Muy buenas ideas Los que llevaron Porque es que encima Lo llevaron 3 3 personas 3 personas Hicieron top 8 Con este mazo En Alemania O sea 3 de 8 O sea Fijaos Fijaos Como rompió el formato Esto Sí Así que Era inesperado Totalmente Brutal Y ahora Pues que queda Vamos a verlo En una partida En una partida De demostración Bueno chicos Vamos a poner a prueba Este mazo De Waterforce Turbo Water Como queráis llamarlo O sea Lo vamos a poner a prueba Contra un mazo Que es Lleva más o menos Lo mismo Pero es que aquí Nuestra amiga Elena Tuvo un error Muy grande Que siguió jugando En el formato Expanded Pues porque A mi Y yo Uno de los problemas Que tengo Es que no suelo Prestar mucha atención A las cosas más obvias Y me metí a jugar En Expanded Que todavía No lo vais a ver ¿Vale? Porque parece Que es un deck normal Un Asismito Ad con Crobat Que tú dices Ah bueno Pues no pasa nada De momento Cosas del formato Estándar Pero luego ya Lo vais a ver Si efectivamente O sea Nos estamos enfrentando A un mazo De Expanded Y eso todo Lo dificulta un poco Porque ya sabéis Que en Expanded Existe Laser Bank Que existe Cold Rest de 10 Y que bueno Muchísimas cosas Que daño Pero bueno Al final Estas cosas Yo creo que sirven Para ver incluso Que en la adversidad Del formato Expanded Y nosotros adaptando En el formato estándar Este mazo es bueno Pero no es la primera vez O sea Me suelo equivocar mucho Jugar en Expanded De hecho El mazo que subimos Cuando De Quadsoroark La partida del final Si lo veis Es lo mismo O sea Me tocó una Dark Knight En Expanded Hay muchas veces Que por defecto El propio Pokémon Online Te mete en ese formato Y no es agradable La verdad Porque luego Te pasan estas cosas Y ahí está Esa venencia Pero de todas maneras Es que mira El inicio Que hemos tenido O sea A mi me parece brutal Y este 0 Va a ser el MVP De esta partida Le hemos quitado El Asismitoat Y a dormir Pero ya ves tú Para lo que ha servido Para lo que ha servido Le hemos quitado La energía doble especial Y ahora Le obligamos a nuestro rival A que se la robe Otra más Bueno Que se la robe Para un simple ataque Porque a fin de cuentas De que le sirve Y sobre todo Nos preparamos Porque hemos cogido Vs Siker Y nos hemos preparado Para esa posible Doble energía en Colora Que se vuelva a robar Nuestro rival Y aquí es donde ya dices Uy va Porque hay una Láser hipnotóxico Aquí ¿Qué está pasando? Aquí ya nos hemos metido En camisas de uncebaras Y nos hemos metido Aquí en un campo Que es bastante complicado De lidiar Luego yo no sé Por qué lleva El Valle Dimensional Me imagino que Para pegar gratis Con el Con los Crobat Llevaba Luego miré su baraja Llevaba Tres Birbanks O dos Birbanks Y un Valle Me imagino que el Valle Será para el late game Por si luego se deshincha De los Initoat Y poder pegar De forma gratuita O si le han quitado Todas las energías Doble sin Colora No es mala idea De todas maneras Nuestro rival Yo creo que está A ver Si nosotros no nos despertamos Pues bueno Pero nuestro rival Yo creo que es por miedo A ese xero O que no se ha robado La doble energía En Colora No se ha atrevido A hacer nada Así que Vamos a aprovechar Yo creo Y vamos a hacer juez Pero es que luego he pensado Es que No quiero perder esas energías Si nuestro rival Tiene grunt O alguna cosa así Me da mucho miedo Porque vas a Tener que hacer Lo que está Meter en energía Y hacer todo el rato Martillazo explosivo Y si no Espérate O sea el problema El miedo que me da ¿Ves? Ahí tienes la Birban Que ahí está la doble No quiero perder el xero Y sobre todo No quiero arriesgarme A un Lyson aljupa Y que se quede ahí Claro y ahora mismo Pues tan tranquilamente Le quitamos la doble Energía Incolora Lleva dos O sea le quedan Otras dos en el mazo Y es lo único que lleva O sea Es lo único que lleva Bueno A lo mejor lleva básicas ¿No? Si bueno Llevaba básicas Llevaba unas cuantas Pero bueno Con res a diez Con res de diez Que nos da un poquito igual Porque tenemos también juez Por si acaso Nos roba la energía Doble Incolora Le queda una Le queda una Pero Pero te digo una cosa Nosotros Vamos aquí Tenemos la opción De hacer martillazo explosivo Y por supuesto Un juez Porque no podemos dejarle Con una mano de diez cartas Igual es que terminará un montón Y bueno Aquí es donde Donde veis como seis mitoat O sea Esto es básicamente Lo que hace el mazo O sea Martillazo explosivo Grenade hammer 130 puntos de daño O sea Por tres agua O sea Yo creo que es uno de los ataques Más altos que podéis realizar Y encima que Él tiene una imposibilidad Que no puede cumplir Que es retirar ese sin mitoat Si a nosotros Este sin mitoat Se nos está medio muriendo Podemos hacer Pam Para atrás Tranquilamente Sin descartar Ni una sola energía Lo malo Que no estamos robando El mar agitado Y lo malo Es que nuestro rival Con el spawn de crobat Etcétera Si que nos puede matar Perfectísimamente Ese Ese Estamos a un crobat Si lo piensas O Que leches A que nos ataques el crobat Y al final Nos ha sacado el otro goldback Pero yo creo que nos va A pegar aquí Con el Con el crobat Si efectivamente Nos está en cuenta Pero nosotros Estamos fuera de ahí Del loco O sea Que nos salga Un max elixir O incluso cargar ese Articuno Podría ser bastante interesante Pero bueno Ya encima tenemos Tenemos faldón Yo creo que aquí Lo que vamos a hacer es Vamos a repetir Vamos a repetir Porque es que es eso Tiene Cuantas tenía Nueve en mano No podemos dejarlo Y vamos a ir haciéndole Quaking punch O sea Yo creo que esa es la manera Si aparte Nosotros tenemos Nosotros tenemos La posibilidad De con esos Quaking punch Nulificar Los láser oponentes Que tiene un estadio Que está muertísimo Porque no puede hacer Láser hipnotóxico Entonces Nosotros estamos Tranquilísimamente Vamos a darle Cartas muertas Y mientras nosotros Ya iremos O sea Mientras además Nosotros Ya tenemos Para Grenade Hamer O sea Que tranquilísimamente Ahora incluso Podríamos hacerle Lyson A un Shaming Ahí está Y llevarnos dos premios Incluso podríamos repetirlo Es muy suculento Para ganar Pero yo Después de estar aquí Pensándolo Pensándolo mucho Yo creo que Bueno a ver Lo importante Vamos a cogernos Creo que vamos a tener Que cogernos Algún soporte Sobre todo Porque luego Si no Esos seekers Se nos van a quedar muertos Y como realmente No acabo de ver Nada Que vaya a cambiar La partida O sea No quiero tampoco Caer en la tentación De hacerle Lyson A un Shaming Sobre todo Porque mientras le hagamos Quaking punch No va a poder retirar Yo creo que esto Es una buena opción Nos refrescamos la mano Esto es lo que estamos Sacamos un elixir Para cargar esos artículos Y rematar Lo que haya Por delante Y sobre todo Podemos seguir Metiendo más atacantes Y Articuno Yo creo que Bueno aquí hemos tenido Un poquito de mala suerte Pero bueno Es normal Llevamos bastantes energías Ahí en mesa Cuatro Y ahí tres en la pila De descartes Entonces es normal Que no haya salido Aparte nosotros Tenemos tranquilamente Ya los supporters Que necesitamos En estos momentos Porque no necesitamos robar Ahora mismo Lo que nos interesa En este punto Es finiquitar la partida Y sobre todo Yo creo que algo importante No importa atacar Con Grenit Hammer Librarle del item block Porque es que no puede Es que no puede matar Ese Sismitoat Tiene demasiada vida O sea A no ser que se saque Es que no O sea no puede A no ser que él también Lleve más elixir No tiene nada Que pueda hacernos Los 100 o 120 puntos De daño Que nos quedan Porque ya sabéis Que Sismitoat Ganan a poquitos Y entonces no puede Hacernos nada Así que en este sentido Nos da un poco igual Y fijaros La cantidad de daño Que se está comiendo Sismitoat Porque le ha hecho Spam de murciélagos Y continúa Pero bueno No ha salido cruz Y como no le salen Más energías Pues tiene que pasar el turno Aquí hemos tenido Un pelín de mala suerte Porque No se ha despertado Sí Pero bueno Tenemos a Z Y tenemos interruptor de energía Podemos cambiar El lock Sí Podemos cambiar el lock Podemos pegar con Articuno Podemos incluso pegar con Manafi No subestiméis el poder de Manafi En este caso no Pero vamos a pegar con el otro Sismitoat Yo creo que es lo más lógico Es perpetuar aquí el lock Sobre todo además Teniendo super caña Y además que nos ha metido un láser Y eso es que se los estaba comiendo O sea Estaba como la vida Y que ya los esté gastando Claro, claro Y pam Quick and Punch Ya está Así que tranquilísimamente Luego encima tenemos dos Lysons Que eso va a ser un elemento Tremendo Sobre todo para controlarle Porque ha estado gastando los Scoopups Y ya no le deben quedar muchas energías Sí, ya está Ya está fuerísima De poder hacernos algo Con su aire Claro Así que ahora sí Vamos a retrasarle Vamos a forzarle A que tenga la energía La energía doble incolora O la básica Bueno, lo que sea Lo que sea Porque si en la básica la pierde Si en la doble incolora Pues pierde el turno De haberla metido Y luego aparte Que está muy bien siempre Ir haciéndole daño A ese Shaming Para que luego llegue al Ticuno Uy, Articuno Tres premios Tres premios con el Articuno Pero bueno Yo creo que aquí Nuestro oponente Se lo estaba oliendo Y es que imagínate Que me hace un interruptor de energía Le mete una energía al Articuno Le mete una básica Y me unta Y se lleva los tres premios Mi oponente Es bastante duro La verdad Pero yo creo que ya era Que no tenía energías Que estaba en una situación Un poco mala Y que no Comerse 3-0 Creo que se ha comido Sí, dos o tres Y quedarse Sin ningún tipo de fuel ¿Sabes? Ya llega un momento En el que Shismitoad Aunque estemos en Spandit Y sea un formato En el que brilla Lo tiene muy duro De todas maneras Es lo que os decíamos Al principio chicos En el análisis La verdad Que esta baraja Tenía unos matchups Y unos payings Muy buenos Contra prácticamente Casi todo A Nightmatch Igualas perfectamente La lucha de premios Lo único que te joroba Lo único que te joroba De verdad Es esta Y ya está Y de Spiken by Plum Te da igual Porque con un solo Juppa Te buscas una Isla A ver, mala suerte Si se te queda Price Pero es tan simple Juppa Mana Fee A Isla Metes una energía Lo que tengas activo Y pones la Isla delante Y mata Hombre, claro Si sale él Y tú sales con una mano Muy mala Pues ya sabes que No se puede hacer Grandes cosas Pero Evidentemente O sea Luego contra Trevenant También le mete mucha presión Contra Grenin Ya le mete muchísima presión Con el tema de Grenit Hammer Y Articuno De turnos tempraneros La verdad es una baraja Que sí que a nosotros Nos ha sorprendido Es algo que ya os digo Que ya lo habíamos visto Porque había quedado En algunos puestos interesantes Me parece que era un regional De Brasil O sea, se había visto ya Si, con Aurorus X Porque si no recuerdo mal Aurorus X Permitía llegar a números Muy altos 160 170, ¿no? Con una Maservat No, 160 170 con Faldón Efectivamente 160 con Faldón Y diréis, ¿por qué? Para matar a un Grenin Y a Brick De un solo hit Y bueno, sobre todo Ya sabéis chicos La versatilidad y la fuerza Que le dan en los Max Elixir A estas cosas Y sobre todo Tened muy en cuenta Que aunque salgáis mal Y esto implica Que salgáis de un Manafeet No dudéis en pegar con él Es un Pokémon muy bueno Es un Pokémon que mete 60 puntos de daño Por dos energías Que se retira gratis Que hace que todo lo demás Se retire gratis Si estáis contra Trevenant Usadlo O sea, es una opción Muy viable Porque ya Es que os curáis Del ataque de Trevenant Claro Y lo mejor de todo Es que curáis vuestros Seymins O sea, podéis bajar Tranquilamente vuestros Seymins Y hasta que él Os haga un golpe de árbol Que os haga 60 puntos de daño Pues va a pasar muchísimo tiempo Va a pasar tres turnos De hecho, si no recuerdo mal Las finales de Alemania Esta baraja Que eso estamos presentando Ganó en semifinales A Seismitina Y luego De paliza Porque tenía un Articuno Que si ese Articuno Atacaba A cualquiera de los Pokémon Que tuviera Ganaba O sea, se llevaba tres premios Matando un Seismitoa Y luego matando un Giratina El oponente vio Que iba a pasar eso Y entonces le concedió No quiero que me hagas esto Por favor No quiero ser No en cámara Efectivamente En privado lo que quieras Me parece que En la final Fue contra una Trevenant Y también la ganó La ganó, la ganó Y la ganó Porque en la primera partida Si no recuerdo mal Salió él En la segunda Tuvo un misplay En el sentido de bajar Seymins Que eso le dio la partida Al oponente de Trevenant Y en la tercera Se dio cuenta Que no tenía que bajar Seymins Y que simplemente bajó agua Y aún así Sin robar el mar agitado Ganó Sí, sí, no, la verdad Le mató a tres Trevenant Solo digo eso Le mató a tres Trevenant Le dejó sin nada Así que bueno chicos Desde aquí Bueno, queremos Pues eso Darle enhorabuena a Criso Por esta Nos parece un mazo brutal Por este torneazo Que se ha marcado Todavía quedan Si no me equivoco chicos Los Latinoamérica ¿Verdad? Creo que ahora es el turno Bueno, ahora toca Italia Este fin de semana Toca Italia Así que si vemos Algún tipo de novedad O algún mazo Que nos llame especialmente La atención Lo sacaremos aquí Luego también Estará Estados Unidos No sé si nos dejamos Algún área geográfica Del mundo En el que no haya nacional Pero poquito a poco Los iremos viendo Y si vemos alguna innovación Y además Esto es muy importante En la próxima semana Que es este Este fin de semana En cuanto Ya es legal Ya es legal Page Collide Entonces aquí ya será brutal Porque Ojalá tuviéramos nosotros Nacional aquí en España En fin Estará pronto yo creo Ojalá En fin chicos Esperamos que os haya gustado El mazo La verdad Creemos que merece Muchísimo la pena Si tenéis las cartas Necesarias Te hacen la oportunidad Funciona muy bien Es un pelín No os voy a decir complicada Pero simplemente Tienes que pensar un poco Antes de jugarlo Para hacer bien Las Para elegir bien las opciones Hacer bien las plays Eso es Pero en líneas generales Funciona increíblemente bien Así que enhorabuena Criso Por el torneazo que se marcó Y a vosotros chicos Esperamos que os haya gustado el vídeo Siempre me olvido Pero bueno Como sabéis Vamos a Seismito a Texful Art Seismito a Texful Art Es el sorteo de esta semana O de este vídeo Bueno no esta semana Porque habrá más Así que Esperamos que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si queréis participar en el sorteo De Seismito a Texful Art Suscripción Like y comentario Suscripción y comentario Y os doy like Vale Y entráis inmediatamente En el sorteo Y os lo daremos Tenemos los resultados En el próximo análisis Que hagamos Espaciado una semana Aproximadamente Así que estás atento Al próximo vídeo Que hagamos En el que Diremos el ganador del sorteo Sin más chicos Ya sabéis Comentario Like Suscribiros Si no lo estáis Y compartid este vídeo Me parece un mazo brutal Me parece un mazo Además muy divertido Porque llega Llega para dar Un sorpreso En el formato Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Y muchísimas gracias Por estar ahí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!